Las infidelidades de los mandatarios no son nuevas, pero algunas tienen más repercusión que otras. Hoy recordamos el caso Levinsky, del que se cumplen 15 años y que hizo tambalear la Casa Blanca y a su morador, Bill Clinton. Los protagonistas del caso, una becaria, el presidente y un vestido azul con pruebas de su afer en el despacho Oval. Una batalla política y judicial que terminó en febrero de 1999, cuando el Senado de Estados Unidos rechazó la destitución de Clinton por este asunto, en contra de lo que pedía la oposición. Del caso, salía reforzada la tercera en discordia. Hillary Clinton iniciaba aquí su carrera hacia la Casa Blanca, donde ha llegado a ser secretaria de Estado con el gobierno de Obama. Las ventanas del despacho Oval del presidente ya no tienen cortinas. Los fotógrafos, con patente de corso por un día, se arremolinan para captar la imagen. Bill Clinton trabaja, no hace caso a la agitación exterior provocada por su aventura amorosa y quiere olvidar cuanto antes la pesadilla. El Senado de la Nación dictó sentencia. No hay razón para destituir al presidente. El acoso de sus adversarios, los republicanos, ha durado más de un año, pero él estará aquí cuando llegue el 2000. Una oscura victoria. El escándalo de la exbecaria ha trastocado muchas reglas sagradas de la política norteamericana. La casa de su padre en el calor de California ha sido su escondite. Ni una palabra, ni un gesto. Mónica Lewinsky, la amiga del presidente, firmó su inmunidad para evitar la cárcel porque cometió perjurio y solo ha hablado hasta hoy con los jueces, 23 veces. Ahora, en medio de la histeria de la prensa sensacionalista, se dispone a vender los pocos secretos que le quedan. Y Kenneth Starr, el fiscal que llevó a Clinton hasta el umbral de su perdición. Es un hombre metódico, pero la encarnizada persecución de este inquisidor de vocación, en nombre de la moral y de las buenas costumbres, tiene los días contados. El fiscal, sus métodos, son objeto de una investigación oficial. La moción es rechazada, anuncia William Rehnquist, presidente del Senado convertido en tribunal. Varios republicanos votaron contra las propuestas de destitución y ambas fueron desechadas por mayoría. El juicio duró cinco semanas, pero la historia había comenzado hacia años. Cuando Bill Clinton juró sobre la Constitución y comenzó su segundo mandato, nadie sabía que en aquella fiesta estaba una invitada muy especial. Este abrazo a Monica Lewinsky, servido centenares de veces por televisión, se convirtió en el símbolo del escándalo. Fue la imagen pecaminosa que sacudió la conciencia de muchos norteamericanos. En el lugar más sacrosanto de la nación, la Casa Blanca, en la intimidad del despacho del presidente, este se había encontrado once veces a solas con la joven y ella le había practicado el sexo oral en cinco ocasiones. Una conversación telefónica de la becaria con esta compañera de despacho, Linda Tripp, cayó como una bomba sobre la mesa del fiscal Kenneth Starr. Monica Lewinsky confiesa sus relaciones íntimas con el presidente y su amiga graba a traición sus palabras. Estalla el escándalo. Clinton se ve obligado a negar. Y reitera su negación de tribunal en tribunal. Al fin, acorralado, zarandeado por sus adversarios, los republicanos, que han convertido un asunto de sexo en arma política, decide salir a la palestra y cambiar de táctica. Confiesa su culpa y toca la fibra más sensible de esa América profunda, que condena al infierno a todo mentiroso, aunque sea presidente. Las campanas de la iglesia batista a la que Bill Clinton acude cada domingo se han hecho famosas. El pecador arrepentido viene a rezar aquí. En plena tormenta, la pareja presidencial sirve la imagen de su reconciliación. En sintonía con la gente, Clinton, en un arranque casi místico, logra transmitir su mensaje, que se trata de su vida privada y que se ha arrepentido ayudado por varios consejeros espirituales. Su reconciliación es diferente a la de otra persona. Debe reconciliarse con su esposa y con su Dios, y también con el Congreso, el Senado y el pueblo americano. Es infinita la misericordia que ha de pedir el presidente. Trece meses ha durado esa pasión privada de Bill Clinton y nada será igual ya en la política norteamericana. Aquí vivieron los presidentes que, dicen, devolvieron dos veces la libertad a Europa, el que ordenó lanzar la primera bomba atómica, los que derrotaron al comunismo. Pero a falta de grandes causas que lo sitúen sobre el resto de los mortales, el presidente del gobierno más poderoso de la Tierra podrá ser sometido en el futuro a cualquier inquisición. Solo dos habían sido objeto hasta ahora de un proceso similar. Hace más de un siglo, Andrew Johnson, quien se enfrentó al Congreso por el nombramiento de uno de sus ministros. Él también se salvó. Y hace 25 años, Richard Nixon dimitió para evitar la expulsión de la Casa Blanca por el cargo de espionaje electoral. Los republicanos tienen al fin servida en bandeja la venganza fría. Si el presidente de la guerra del Vietnam es castigado, hay que echar cuanto antes a un presidente demócrata, que se escabulló del servicio militar, y ponen en marcha la estrategia de un extraño macartismo sexual, invocando los valores inamovibles de los padres fundadores de la federación. Se han comprometido ustedes a dejar de lado preferencias personales e intereses de partido e impartir justicia imparcial. Esto recuerda al mundo de nuevo la brillantez única del sistema constitucional americano. La mayoría republicana en el Congreso se impone y su líder empuña la espada de la venganza y la resolución parlamentaria. William Jefferson Clinton debe ser procesado y destituido. Estamos aquí para decirles a nuestros hijos y nietos que no es posible la redención sin arrepentimiento. Me ofende lo que dicen por los pasillos mis colegas sobre el jefe del gobierno de los Estados Unidos. Se agranda el abismo abierto entre los dos grandes partidos y comienzan a caer cabezas. Entonces, este personaje sale de la tiniebla, sus negocios pornográficos, y aplica la ley del talión. Promete un millón de dólares a quien le revele historias eróticas con políticos republicanos como protagonistas. Cuando publiqué ese anuncio en el periódico Washington Post, no me proponía pillar a nadie violando la ley. Quería desenmascarar la hipocresía de Washington. Y eso es Bob Livingston, un hipócrita. He aquí la primera víctima que cayó en la red de Larry Flynn. El congresista Livingston, líder electo de los republicanos, es dinamitado por el escándalo. Él, padre de familia Modelo, tuvo varias amantes secretas. Yo dimito y espero que Bill Clinton siga mi ejemplo, brama el congresista conservador cuya carrera política se ha truncado. La polémica se enciende y salta a la calle. Judy Kuriansky lleva a sus oyentes de esta radio, una de las más escuchadas en Nueva York, los argumentos de quienes defienden el derecho a la vida privada del presidente, y de la suya propia. Tenemos en este país grupos republicanos, conservadores religiosos, que pretenden estrangular a la gente e impedir que gocen del sexo, invocando la culpabilidad y el miedo en favor de sus propias causas. El caso Lewinsky ha sacudido las conciencias y ha crispado los ánimos. La sociedad norteamericana acepta hoy mejor que ayer que un desliz sexual no debe ser causa de dimisión. Pero hay discrepancias. En general ha dañado a la sociedad, porque la impresión de Washington es terrible, es una impresión de una ciudad de escándalos y de cosas sexuales, cosas que no son en un sentido serios. Bill Clinton mostró una y otra vez esta escena de su reconciliación privada y se mantuvo erguido siempre en la columna de su popularidad. El electorado femenino, los hispanos y los afroamericanos le han guardado fidelidad. Sabemos que él es de nuestro bando. Nuestros valores políticos, económicos y culturales están amenazados por la derecha. No elegimos a Bill Clinton para que fuera nuestro pastor, sino como presidente. Él ha atravesado la tormenta provocada por sus propios excesos con la habilidad del gran estratega y las dotes del buen comunicador. Así se presentó en el Congreso para defender su política, mientras en el piso de abajo el Senado le sometía a juicio, con un testimonio excepcional. Juró la joven Mónica Lewinsky y otra vez se comportó como la mejor defensora del presidente. ¿Qué por qué mintió antes bajo juramento? Se abrieron al fin todas las puertas. El Senado no pudo acorralar a Bill Clinton mientras él señalaba ya a los vencedores de esta guerra. Me gustaría rendirle homenaje, afirma, por cuanto ha hecho por todos y como servidora de la nación. Hillary Rodan Clinton. Comienza su carrera. Es probable que luche dentro de dos años por un puesto en el Senado. Es posible que busque la candidatura presidencial el año 2004. Por ahora hay otra campaña en marcha y otro vencedor. El vicepresidente Al Gore, cuya fidelidad a Clinton, no ha fallado. Tiene todas las posibilidades para ser el candidato demócrata presidencial del año 2000. Lejos de Washington y libre de toda mancha por el proceso fallido, está su probable adversario republicano, el hijo de George Bush, gobernador de Texas, ganador y líder de una nueva generación del sur. Los fiscales republicanos que acosaron al presidente durante cinco semanas abandonaron así el hemiciclo, cargados de pesar. El presidente absuelto no perdió ni un minuto. Pido disculpas otra vez por el dolor que he causado. No es esta la forma que él soñó para pasar a la historia grande de los Estados Unidos de América. Gracias por ver el video.